Estas escuchando al D&D Si me ven de noche en gafo es que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos aunque éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del trance en torres Si escuchas un tutu tú corre No puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo búscate un doble La hiega mí la col leg Bitcha ,ya establa aquella dura como un roble Horiando por los tras, 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 tras.. Mami que rica, ta-ta-ta-ta-ta No te asustes si escuchas Pou-pou-pou-pou-pou-pou Horiando por los tras, 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 tras Mami que rica ta-ta-ta-ta-ta Que lo que, sociales vabooka No te asustes si escuchas Pou-pou, pou-pou-pou-pou-pou-pou Son de Carolina y Benny Monfinzow Son de Carolina y Benny Monfinzow Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando La pared me está apoyando, perreando, y ese culo me está mareando No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de agente En el redón del Roberto Clemente, cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella y ella se pone su taco, salió a cazar un caco, un caco Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco, baby yo soy tu flaco, tu flaco Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que, que lo, wa, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que, que lo, wa, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa Que lo, wa, 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 No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bellaqui andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Tírame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan ver No me la hagas usar, no me la quiero usar No me la hagas usar, no me la quiero usar Tengo una punto cuarenta, no me la hagas usar Tengo una punto cuarenta, no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen, si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvidarte o amartillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también brilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, nosotros somos el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora de robo Le cuento pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Oye, quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Voy a bailar por toda la disco Voy a bailar por toda la disco Voy a bailar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en Kylie Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto el novio prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es culo como en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el roso Yo no llego a casa de mi madre No se, si tu, piensas en mi como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No se que es esta hora No se, si tu, piensas en mi como lo hago yo No se, si tu, piensas en mi como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No se que es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la oncola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mi Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el bolche Ella tiene que firmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Ta' buscando que la sote' Llego fumando por ella todo el día Que va a pasar con nosotros No se, si tu, piensas en mi como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No se que es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la oncola Bebiendo la oncola Bebiendo la oncola Quiero, quiero Excuse me, ella apretó Se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que una boomie Se va a quemarle en el break de la uni Escucha dos catorcios en la guni No se que va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo se que va a provocarme una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Ta' buscando que la sote' Llego fumando por ella todo el día Que va a pasar con nosotros No se, si tu, piensas en mi como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No se que es esta hora Sola moviendo la cola Bebiendo la oncola Lo demás Ya lleva un tiempo soledad Pero en las redes no suena Ah, ah, no es más guinear Ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar Ay, dentro de la iba a quemar Ay, hoy se quiere soltar no quiere amarrarse solo quiere yo 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 yo-oy se miro el espejo y vio que esta bueno y es que esta buena esta y quiere perrear y coger una nota yo te acepto esa nalgota cuando tu quieras puesto pa tus bellaqueras y perreártela la noche entera solo en la cartera nos fuimos sin que nadie viera baby que afrenta tu quieres con doy no se si va a aguantar tanto siento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar no tengo el trato sentimental el panty mojao la nota en alta no me he bajao y se que esta soltera y todavia no se ha dejao y que se atreve con benito y con reao no me gusta pa'l me gusta pa'l salimos de trigao nos fuimos pa' champal corriendo cana' bebiendo champan' mañana te compro un teicón ey ey tu te mueves rico como las de eleven sabe que esta rica y se da guille porque puede yo estoy puesto tu te apuesta y quien se atreve dime quien se atreve que en el hotel va a ser el after party 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 Pero las tetas son plastic Tiene un abdomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mastic Ahora es fuerte en cuarenta balas de saqueo Viriéndolo fue atrás le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una pelima en Santurco La disco que apague la luz Que esa nalga sepa que la usa Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin and with me for no reason Live drunk got me flores Like Chanel back in my pores I shouldn't drive you up Memories you repeat A bit week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me To be you with your And I know that it's me With nothing that you put me out by Cause you never promised tomorrow You give me your life But it's borrowed Lay you down Never get a good pass Only one if you do it like that How you come in and go in this high low You rub on my body But I know Uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella que era contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La trana espera en la sierra La trana espera en el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La trana espera en la sierra Tú eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella que era nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de vista La situación antes siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Dina, tú tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos Nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pano Nos fue el ataque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé después no se ve más, no me suelte Y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro a Mayaguan ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volver a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eras una aventura Cuando te desnudas No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así a darle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseador Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿te a qué me prefieres? Me voy de turumés, pero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problema Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decir de a nadie Solo te estoy así a darle Porque esto de nosotros es un problema Porque esto de nosotros es un problemón Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, cúbrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cestosis Voyendo sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agachá? Mi ex, la tengo tachá Encantida de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me suelta todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, cúbrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cestosis Voyendo sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agachá? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socote Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, vejame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a sus amigas que hoy la pasa a buscar Puesto pa' la noche se va de quitar Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a sus amigas, solo quiere fumar Puesto pa' la noche se va de quitar Hola, hoy tú te ves que te va asiento Te quedas bien, borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres, tres, te tiene que ir pa' afuera Cómo te da el cucho, ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor Pues yo me quemo a tu vista Le falta estar ahí conmigo Convencerte a que te peguen no consigo Donde sea cuando quiere puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, le duele Donde sea cuando quiere puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, le duele Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Cuesta pa' la noche se va de quitar Su corazón se murió Lo que él le hizo la cambió Se maquilló, olvidó, el to salió Me miró y me sentió Conmigo amanecer Esa noche lo hicimos un par de veces La puse en uno más tres Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase Y cogemos un desacate Llama cuando necesite rescate Tú tienes mi teléfono Llama cuando quieras tener sexo Pa' mí siempre será un placer Llama baby que pa' ti estoy envuelto Entiende que yo no soy como él Tú se lo llamas y me vas a tener Se lo llaman que te va a resolver A resolver Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Cuesta pa' la noche se va de quitar Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale a gata en la paca Y yo verme a una, la sal y pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato mami, se te marco el chico Quédate No empezamos, no empezamos, ella se lo está buscando No nos escapamos, es la merced de la magnum A ver si te cabe, me dejo que la grabe Pa' acordarme de ella cuando esté de viaje Quédate con mi llave Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale a gata en la paca A flotar like, siente pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato mami, se te marco el chico Quédate Hoy puedo verte tú lo que yo te traje Si me lo cambias por lo que con ese traje Y el toro, los modales con todo ese nalcaje Arran ese baúl, cabezo a mi equipo Y vola A mí te voy a comer y saborearte toda Con la paca encima no notas que explota Si no nos dejamos ver En la esquina oscura, usted lo va a meter Si fuera no, no encontramos, yo pienso volver Yo bellaco y tu bellaca también Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale a gata en la paca Y yo verme a una, las seis y pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato mami, se te marco el chico Ven, espérate Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale a gata en la paca A flotar like, siente pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato mami, se te marco el chico Ven, espérate Let's out Al viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la bien rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Mami Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte De cuál he sido Es que me gusta todo de ti 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 Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte Tú eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro Dosis Rola Oxi Pensando solo y veo closing Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini Ese es fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mala Me pones mala Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte De cuál he sido En que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Tengo deseo Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en ropa interior Oh, 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 oh Baby focal insta en persona tan mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Oh, 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 oh Todo sea tu manera Baby tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Quiero verte Uh, uh, oh, oh, oh Uh, uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh,-oh, oh, oh Oh, 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 oh va Le llegue con una a la una Pero como tú ninguna Nada mata las dudas Vamos a arrancarlas con altura quita la alarma que llegó el que te desalma en la cama solo llama ya no busques más preventos hazlo como dicen tus testas eres como el agua transparente pero no es invisible lo que tiene atrás y al frente nada es no vi matrimonio manicomio es lo que pide la demente parece que rompió fuente se mojó hasta el pelo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo subes de cero a cien bajas de cien a cero tú eres mi luna y yo soy tu sol pero pídeme lo que tú quieras que todo sea tu manera baby tú bailando en el agua ha sido imposible olvidarte veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarme quiero verte uh... uh... baby tú bailando no te empiezas ostras nunca termine Porque siempre que me besas Florece en todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna y como te entiendes Mi niña eres la musa de mi canción la triste Puedo cerrar los ojos mientras te me desviste Así es que de mí se va yendo mi te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Tú y yo loto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fiendes Desde que te sigo no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Hoy niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te ve de vistes No diré a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor Es así de siempre Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando Amén. Tú y yo, eso, pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Rao, 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 Alejandro La leyenda La leyenda, quien encontramos Parte 2, Rao, Alejandro Esto es un perreo para la leyenda DJ Navi DJ Navi Rao Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no las pueden negar Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo lo mate Aunque me rodee tanta maldad Amigo de nadie Porque yo soy una álgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda convertido en el perreo Esto es pa' las nenas de España que en el auto los cristales empañan Puesta por misioneo y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela le gusta acapelar Pero la de Chile duro me lo pide Perreo pa' las nenas pa' que se activen Si es tan bellaca dejo que me hostiguen Perreo Navari Tiene algo que me mata Ella nunca pide estar Y en realidad la brecha se arrebata Tengo una de México Que llama así Bebe Mezcal De día se hace la santa De noche le da con pescal Soy dueño de la noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda convertido en el perreo Yo sigo saliendo de noche Soy una gárgola original Con el tiempo me hice más fuerte De moda no va a pasar Yo sigo siendo una gárgola Llego a que bau Y no me llegan todavía Pa' esos tiempos salíamos de noche Pero ahora campeamos de noche y de día Pero ahora cambiamos de noche y de día Yo sigo siendo una gárgola Y ando en algo, la sigo activado, y no me llega todavía. Para esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche de vida. Que la noche está buena, era un buen perreo, ella quiere beber botelleo. DJ no le quita el reggaeton, que lo que quiere es perreo, que le pongan dulzateo. La nena quiere el reggaeton, peso del que manda, la disco se revuelca cuando mueve esa falda. La nota la motiva que se suba la falda, aunque salga en el Nacho. Hoy brindamos porque tú, esta noche serás para mí, suéltate sin pelearme, mujeres discoteca y maleanteo. Soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda convertido en el perreo. En el perreo. En el perreo. Tú gritas como en un concierto, todas las veces que te lo meto. Cada vez que te lo echo adentro, echamos un polvo perfecto. Tú y me engasó mi almohada, no digas nada. Regálate la muerte, baby. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llame primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te leí, mi cama fue que me iba a ir. Me iba a ir. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te leí, mi cama fue que me iba a ir. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Tequila, cucha y sexo en mi alcoba. Esa media luna tuya me emboba. Tú te pones cuatro y ese culo se engloba. Yo te lo juro que te la muera roba. Las redes las calientas, fotos en distro. No se lo quieren meter, nadie la deja en visto. Todos los hombres le comentan en el Insta. Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que de duda tú eres un cien. Por cima tal que sea solo dime quién. No lo acepte, tú estás Dios mío, amén. Yo no te llamé, tú te viniste, más no metiste. Pintaste de azul al principio que tú quisiste. Dices que se va, pero no veo que se viste. Comiste rico y tú repetiste. Yo no lo noté, que me estaba muriendo por la doper coser. Somos todos cuando yo estoy devorándote. Nos vemos cuando ella te está pidiéndote. Yo no te elegí. Mi cama fue. ¿Quién vengo ahí? Vengo ahí. Tú llegaste aquí. No te escogí. Yo te escogí. Yo no te elegí. Mi cama fue. ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí. No te escogí. Yo te escogí. Yo no te elegí. Tú llegaste por Fortuna. No fue coincidencia, apareciste con la luna. Pasaste por mi cama y como tú no ha habido una. Tienes la corona, quédate más de esa lluna. Conmigo, tú sabes que soy under. Quédate ella que un par de días te esconde. Pero que si repito no te asombre. Y si bajas de nuevo yo te voy a dar pambre. Yo te escogí con los ojos rojos. Si estoy villaco, tú eres mi antojo. Ay, tú me hiciste brujería pa' chingar todos los días. Y no pienso hacerme un despobro. Ay, tú me encantas. La profundidad de tu garganta. Yo combina con tu flow de santa. Eso te hace única entre tantas. Eres tu daddy cuando viejito tu grandpa. Y estás cabrón, cabrón, cabrón. De lo que te han dado yo soy el mejor. Después de dar la vuelta al mundo. Pero conmigo te estoy lleno en un segundo. Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo. Quisiera confesarte que todavía tengo el video. Tal bellaqueo. Perdona que te llamando, es que estoy borracho. ¿Qué tal si no encontrás uno? Yo te propongo el mejor. Palpa de tu vida, ya vi en tu caption. Que estás solita y puede que pase. Yo no te leí. Mi cama fue. ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí. No te escogí. Yo te escogí. Yo no te leí. Mi cama fue. ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí. No te escogí. Yo te escogí. Si tu marido no te quiere, dale pa' mi cama que eso te conviene. Esto se queda en cuatro paredes. La química que tenemos tú y yo con nadie la tiene. Sube los niveles, puedo notar, tú sabes lo que quieres. Algo que con otras no me sucede. No, marciano. Yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Practicar todas las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y yo por cada cuerpo de su camino. Baby, no te quiero enamorar. Es que yo soy fiel a fallar. El amor me quedó mal. Dejé a mi experto, acabas de llegar. La química en mi cama te hizo mojar. Lo hacerme otra vez. Y si tú quieres repetirlo, cuida que vayas a decirlo. Que tú mija en vivo, quieres sentirlo. Puede que pase si te taques lejos. Y solo dime, rey, qué es lo que tú quieres. Saben los números y no se los niveles. Ya que te tapas, me quiero que le llegues. Llévanme al J, quédate con la Mercedes. Tú solo vienes a mi lía en qué te vas. Aunque yo sé que tengo un par de baby más. Somos amigos con la oportunidad. De que lo hagamos un par de veces más. Tan, 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 pero tú no vemos hasta con la mirada tú y yo. No te estamos sabiendo que a solas no habrá control. Si tu almohada hablara y algún día confesará. Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos. Hasta en el piso he tenido que asustarte. No involtemos, no hay cama que nos aguante. Por tus gemidos sé que perdiste el sentido. Al igual que tus fluidos se llegan por todas partes. Me prefieres ser intimida, verme en tu debilidad. El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad. Controla la intensidad de tus gritos. Y las ganas de más y más y mucho más. Hasta mojar la sabana. No callas todo lo que pasa. En las madrugadas sin nadie sospecha. Y tú siempre que me hablas. Me piques que vaya. Que el sexo te haga. Y no somos na. Cada cual corre su rumbo. Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo. Se tiran fotos con el ape y con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos. Más figuras que en judo. Baby, tú verás que tus sabanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie. Pero la cama la rompemos. No podemos dejar el rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que hayas las matemos. Lo que te quiero es ver. Pa' viajar contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Pa' ti que a todas las posees contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sabanas mojadas. Y después cada vez por eso camino. Porque tú me bailas así. Como si estuviéramos a la cama. Qué rica te tienes que sentir. De nubita sin nada. Dime cuándo nos vamos a vivir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego La nota G se feste y estoy sintiéndola Tirándole las labias, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita, rompiéndola Por el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la noche y sigo castigándola Quiero la copy completa, el booty grande con las tetas La nota me tiene directo, que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Y tú envías foto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la verde, que quiero comerte Con la champaña también me lo verdes Para convencerte, yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces, no esperes, mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti por casi Pretty, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Swerping, de espaldas te vi al disting al sol y si Freaky, tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvídense el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren el taquilla Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Baby, hay una boca mala y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Pégate, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso ya te gané Ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será en el juego si allá mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, aleluya, si perdí a ti, ma' y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una, va a pedir segunda Y está en mí, lenta Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente ven, santa Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo jocas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Y si vienes solo, deja pa' de nuevo Y si vienes solo, deja pa' de nuevo ¿Ves? Raja hasta la muerte hoy de he Convertí mujer al hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Más dentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, hey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, hey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, hey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas y el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te canto en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Manejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte, brrr Baby, me gustaría comerte al día completo Todo es lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Y me lo que me pareja, no me voy a ir No me voy a ir Yeah Todo es lo, 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 todo es lo ¡Perreando! Todo el mundo mirando donde se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' MOVAR? ¡Perreando! Todo es lo, 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 todo es lo el problema todo el combo se desespera cuando te deja conmover mami chula déjame agarrarte por la cintura de la forma en que me habla el oído ven chula me encantaría ponerte en toda la figura fina pero palga que le den perreo hasta que el sol salga me deja que la besa agarrando la nalga no le importa la movie tiene su cuenta sala con un blunt por miami esta noche de las que no se acaban echarle solo hielo al paso de la ni hasta que nada recuerde mañana las latinas en miami esta noche no se prestan para nada todo el mundo activó los stories con esa tanguita tú no escondes nada para que te vea moviendo todo el doctor no todo el doctor no todo el doctor no todo el mundo mirando se queda mami métale con candela gasolina y acelera que tú esperas para mover todo el doctor no todo el doctor no todo el doctor no ella mala pero está buena siempre puesta para el problema todo el combo se desespera cuando te da conmover porque tú me miras así todos mis bellas caras tienen que ver de ti con tu permiso te quiero desvestir trajo la falda pero dejo el panty en la cama vamos el lunes' tanti se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el aventador Pa' dar un vueltón, wow Tú eres la sensación, tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción, no quiero distracción Solo veía que hago el nebulo Pa' afuera, llega el weekend Lo que quiere es romperla Busca y al gol, pa' matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena Mano le va, el negro su traje Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti Sabes que están en nada Dale, prenda y pasa Tengo un par y en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el que esté todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, 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 todo eso Perreando Todo el mundo mirándose que da, mami Métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo eso, 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 todo eso Perreando Ella mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da como Tire 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me veo no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mami Es que ninguna conquiste contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga Así que ya sabes tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna conquiste contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener El mundo al revés Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomi te Lomi tu n'a pa' amor suficiente Baby say, ooh Mami tapas ta' mi drink, girl Tapas ta' pareces, eh Baby, d'a và sume ti Mà tens un cum in ta fi Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bum da' vilassé Baby say, ooh D'a và sume ti E h-e-e, jă-e-e I am putin' mi dream, girl Y shh Dammit su me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I shh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Shh Tranquilizado Latino Gangue Rau Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Y a tu cielo no está gris Mami dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el sabor de la casa Y tu buen café en mi casa Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado Siempre llueve en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y habrá quien me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sé que no hay un aje que del cielo no te gris Sé que quería arreglarlo pero nunca quise baby Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le das por mencionarte Vivo en una novela El Tito y Catalina Pero yo rola pena detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca llamar a la vecina Mami no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Pero qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Que me duele el corazón Vive el corazón Extraño el sabor de tu boca No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un juego Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo Aunque se alejo Me desespero Si no te veo Dios mío que enchu Yo tengo un enchu Enchule, le, eh, yeah, yeah Contigo un enchu Enchule, le, eh, yeah, yeah Yo tengo un enchu Enchule, yeah, enchu Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí Yeah, eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo lo voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío que enchu Enchule, le, le, eh, yeah, yeah Yo tengo un enchu Enchule, le, le, eh, yeah, yeah Contigo un enchu Enchule, le, le, eh, yeah, yeah Yo tengo un enchu Enchule, le, eh, yeah, yeah Enchule, le, eh, yeah, yeah Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ya no piensa en mí Mírame a las ojos Que no te creo Que antes que estaba Que antes que estaba Yo fui el primero, yeah Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si tú me sigues Que tú me sigues Que tú me sigues Te lo haces como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero es trago más, mi caba Tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Tú dices que no me amas, pero es trago más, mi caba Tú dices que no me amas, pero es trago más, mi caba Tú dices que no me amas, pero es trago más, mi caba Tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo me así solo, yo muero solo Yo me así solo, yo no me amas, pero es trago más, mi hija Yo me así solo, yo muero solo ¡Suscríbete al canal!